a ah es ahí solo luego se tiene que elegir rapide de coups reggae compap progresivo se los quiero un diapou también voy a saber cómo es el diapou ¡Suscríbete! 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 ¡Oreo! Ahora me imagino el argumento que tú vas a usar Ahora que me las escribo me vas a tirar Hoy te demuestro estabilidad Que podemos hacer arte sin la necesidad de pensar Nada, pero para ser free hay que pensar Hay que sentir, hay que vivir, hay que calmar y respirar Tú eres de iglesia y yo soy un francotirador Pero como punto de ejecución voy a usar tu lunar No, no vas a usar mi lunar Porque ese es mi lugar especial Donde yo habito y suelo pensar Donde mi mente se suele despejar Donde se suele despegar Yo me río, yo lo siento si me miras mal Yo sonrío si me tratas como joven Yo te trato como crío, deja de pensar Solo suéltate al vacío Solo suéltate al vacío, la verdad tengo rechazo De niño siempre le tenía miedo a los payasos Esto está tolido pues no te ofrezco rimas Te voy a ofrecer un abrazo Os ofrecer un abrazo loco no soy un orruga Te lo juro que soy de los que rapea y estructura Te repito que no soy un orruga Pero eso siempre tiene que salir de esta tortuga Esta tortuga la verdad que eres un tonto Mira la verdad la batalla te la remonto Yo soy una tortuga porque me arrastro Ya que todo animal tiene que adaptarse a las reglas de su importe Ya muy ridos me da rapear con pollo No lo sé, vos pensaste todo eso que yo no pensé Que me quiere remontar encima del RAP 90 más 1, soy Rodrigo y te lo juro que hay en 3 20 00… 10, 20, 20, 20 10, 20, 30, 21 Diol daballe Hum score Esitaire 32de Diol daballe B Diol daballe B ¡Gracias!